Vais para el Youtube luego ¿Cuántos tíos hay pegando esto? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis personas para pegar un mueble Madre mía ¿Cuánta gente? Mientras van a tomar ratones Y ni un agujero entra Ese no duela todavía Pero no Aquí Levanta Levanta No, no, no No, no ¡Cabeza! Ahí Le dada Dale, dale ¡Arciado! Lo di con la D Mételo para acá Para mí, para mí, ahí A ver, aquí está la cabecilla No No la quiere quitar Pero dale A ver, déjame A ver, entra nada Qué fila, Che Te miro de todo esto Si, entra ¡Eso! No me fío yo Yo ahí no me voy a sentar ni harto vino No, está en pola ya ¿Dónde? ¿Dónde lo oí? Ahí Ahí Espera, Elia ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, que se cae el pie! ¡Ahora! ¡Ole, Ahora! ¡Ahora, ala! Ahí 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 Nadate aquí, ma Ahí, ahí Ahí Hay ¡Ole, Ahora el grupo de succes! Hmm, je siempreé algo, a Robyn En el Cojela aquí un poquillo Cojela ahí Dale, dale 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 por aquí Por donde? Por aquí A ver Pero si es que este no está Este no está Ahora Seis personas para pegar una silla Palito a palito Para colocar Para pegar Ahora Antes de darle Antes de darle el último golpe Le mete cola Es que no va atrás No, así, hazlo, mira Uy, que se cae Como los novios Rocío, coloca todo Todo el sujeto ¿Cuáles dicen los patos? Este es Los números que tienen que ir Hacia afuera o hacia adentro Hacia adentro Hacia afuera Pero a este Este es grande No pasa nada Antes de bajarlo del todo Le echas cola Ahí viene ¡Eee! 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 No, 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 no Ya no le echas cola ¡Aleti! ¡Ole, ole, ole! ¡Cholo, sí, me, ole! ¡Eee! Continuamos con la pelea de la silla Llevamos tres minutos Cuatro ya ¡Apeta guarrona! ¡Apeta guarrona! Y la alba allí sola Aislada la pobre ¡Qué lástima de mujer! ¡Pobretita! ¡Está solica allí! ¡Girándola la alabeo! ¿La alabea bien o no? Pero hazme caso por un momento Afloja el gato del todo Y la baja más Y ya tiene más Más huerta O sea que ya está al tope Al máximo Agárrala ahí Yo ahí no me siento Ni harto vino ¡Turururururú! Venga, mételo para adentro Ahí Vamos a agarrar cada uno Venga, cada uno Venga, que estáis seis personas Y dos manos por cabeza, eh Están ahí dos manos Dos manos Este está encajando Ahí, ahí, ahí Va, va Dale ¡Herreo, herreo! ¡Ay! Ahí está ¡Ahora! ¡Ahora! No, eso no está entrando, eh Eso no entra No, así no Este está entrado Hay que meter primero Los más largos Cinco minutos Llevamos ya ¡Vamos equipo! ¡Vamos que podemos! ¡Venga, este día fuerte Chego, gato!